Hola, bienvenidos a Profe en Casa. Soy Germán Quiroz, su profesor de matemática. El día de hoy analizaremos dos conceptos muy comunes en matemática, que son mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Y para qué nos sirve esto? Imaginemos que tenemos dos cantidades distintas de dos tipos de frutas y necesitamos repartirlas de forma equitativa. ¿Cómo podemos hacerlo? Puede ocurrir que necesitemos saber cuándo dos o más eventos que suceden en forma periódica coinciden. La aplicación de estos dos conceptos nos va a facilitar la solución de estas situaciones y muchas más en la vida. Además, será una herramienta de gran utilidad cuando tengamos que ver materia más adelante. Por el momento yo tomaré un pequeño tajo mientras ustedes acompañan a nuestros amigos en su camino hacia la cima de la montaña. ¡Ey! ¡Qué día más chiva! ¿Verdad, Eduardo? ¿Qué dicha que aprovechamos para caminar por la montaña? Sí, Ana. Me gusta caminar por aquí y conocer mi país. Sí, este recorrido me parece muy interesante. Aquí dice que dura tres horas y media. ¡Mira qué bien! Cada 30 minutos hay una estación de descanso. Y cada 45 minutos hay un punto de recarga de energía. Ah, ok. Uno cada 30 y otro cada 45. ¿Habrá algún momento en que coinciden? ¿Cómo determinaría en qué momento del recorrido nuestros amigos pueden descansar y recargar sus dispositivos al mismo tiempo? El recorrido total dura tres horas y media, o sea, 210 minutos. Las estaciones de descanso se ubican cada 30 minutos, o sea, en múltiplos de 30. Los puntos de recarga están cada 45 minutos, o sea, múltiplos de 45. Como podemos ver, sí hay momentos en que coinciden las estaciones de descanso y los puntos de recarga. A esto le llamaremos múltiplos comunes, y al menor de ellos, mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 30 y de 45 es 90, lo que quiere decir que cada 90 minutos esto va a suceder. En conclusión, el mínimo común múltiplo se refiere al menor múltiplo común que tienen dos o más números. Como podemos ver, el primer múltiplo que tienen en común, tanto 30 como 45, es el 90. Puede haber otros múltiplos comunes, en este caso el 180, pero el mínimo es el 90. Sin embargo, dependiendo del problema, es mejor calcular el mínimo común múltiplo aplicando otro procedimiento, por ejemplo, la descomposición prima. Calculemos la descomposición prima de ambos números. En el caso de 30, primero probamos si tiene mitad y la calculamos. 15 no tiene mitad, por lo que calculamos tercera, que es 5. Por último, se calcula quinta. Y como el proceso termina, cuando el cálculo final nos da 1, quedamos aquí. Por lo tanto, la descomposición prima de 30 es 2 por 3 por 5. Realizamos el mismo procedimiento para 45. Primero verificamos que no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Por lo tanto, la calculamos, que es 15. 15 de nuevo tiene tercera, que sería 5. 5 ya no tiene tercera, por lo tanto, debemos calcular quinta, que sería 1. Como el resultado nos dio 1, el procedimiento concluye ahí. Y la descomposición prima sería 3 por 3 por 5, o bien 3 a la 2 por 5. Una vez hayamos hecho la descomposición prima de ambos números, podemos continuar con el siguiente paso. El mínimo común múltiplo lo obtendremos al calcular el producto de los factores primos comunes elevados a su máxima potencia y los factores primos no comunes. En este caso, los factores comunes elevados a su máxima potencia son 3 a la 2 y 5. El único factor no común es 2. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 45 y 30 es 2 por 3 a la 2 por 5, o sea 90. Hay una forma abreviada de calcular el mínimo común múltiplo de 2 o más números. Primero, escribimos el 45 y el 30. Verificamos cuál de ellos tiene mitad. 30 la tiene, que sería 15. 45 no tiene mitad, por eso la escribimos de nuevo. Ahora, probamos si tiene mitad o no la tiene. Entonces calculamos tercera. La tercera de 45 sería 15 y la tercera de 15 sería 5. Vemos si tiene tercera, si la tiene. La de 15 sería 5 y 5 no tiene, lo escribimos de nuevo. Ahora, ya no tienen tercera. Debemos calcular quinta. La quinta sería 1. Como el resultado final es 1, el mínimo común múltiplo de 45 y 30 va a ser el resultado de multiplicar 2 por 3 por 3 por 5, que es 90. Veamos otro ejemplo. Ahora, calculemos el mínimo común múltiplo de 648, 441 y 378. La descomposición prima de 648 es el producto de 2 a la 3 por 3 a la 4. Mientras que la descomposición prima de 441 es el producto de 3 a la 2 por 7 a la 2. Por último, la descomposición prima de 378 es 3 a la 3 por 7 por 2. En este caso, los factores comunes son 2 a la 3, 3 a la 4 y 7 a la 2, cuyo producto es 31,742, que corresponde al mínimo común múltiplo de 648, 441 y 378. ¿Qué les pareció? Ahora volvamos con nuestros amigos a ver qué más les depara esta caminata por la montaña. Por cierto, llamo a Martín. Quiere venir mañana y quiere saber cuántos amigos puede traer. Hay que separar los paquetes de comida que trajimos para todos. A ver, tengo 18 emparedados y 24 refrescos. En este caso, lo que tenemos que hacer es determinar la mayor cantidad de personas a las que podemos repartir la comida, de manera que todos tengamos la misma cantidad y no sobre ningún paquete. Ayudemos a nuestros amigos. Tenemos 24 refrescos y 18 emparedados. ¿Cómo podríamos repartirlos? La primera alternativa es que se la siguen todos a una sola persona. Pero no seamos egoístas. Intentemos con dos personas. Sí se puede, pero no alcanza para todos. Entre 3, también podríamos repartir, pero no es conveniente porque no es la mayor cantidad. ¿Con 4? No, porque 18 no es divisible entre 4. En el caso del 5, tampoco podríamos, pues ni 18 ni 24 son divisibles entre 5. Caso contrario con el 6, que divide tanto 18 como 24. Esto significa que la mayor cantidad de personas a las que podemos repartir alimentación en cantidades iguales es 6, dándoles 3 emparedados y 4 refrescos a cada uno. Entonces, lo que acabamos de obtener es el máximo común divisor, que es el mayor divisor que tiene en común dos o más números. Otra forma de calcular el máximo común divisor es utilizando la descomposición en factores primos. La descomposición prima de 18 es 3 a la 2 por 2. La descomposición prima de 24 corresponde a 2 a la 3 por 3. El máximo común divisor de estos dos números será el producto de los factores comunes, elevados al menor exponente. Así, el máximo común divisor de 18 y 24 es 6. Ahora analizamos el proceso en forma de realidad, el cual consiste en calcular los divisores comunes de manera simultánea. Primero, probemos con 24 y 18 si tienen mitad. Si la tienen, la de 24 sería 12 y la de 18 sería 9. Ahora, vemos si tienen mitad. 12 la tiene, pero no la tiene 9, por lo que debemos calcular tercera. La tercera de 12 sería 4, la de 9 sería 3. Como 4 y 3 no tienen divisores comunes, debemos terminar el proceso ahí. Y el máximo común divisor de 24 y 18 sería 6, que es el resultado de multiplicar 2 por 3. Así vemos que mediante cualquiera de estos dos procedimientos podemos calcular el máximo común divisor. Entonces, en resumen, el mínimo común múltiplo se refiere al menor múltiplo que tienen en común dos o más números. Mientras que, el máximo común divisor se refiere al mayor divisor que tienen en común dos o más números. Note que en el proceso abreviado, tanto del mínimo común múltiplo como del máximo común divisor son similares. En ambos casos, se deben buscar los factores primos. Sin embargo, en el mínimo común múltiplo se trabaja con todos los factores primos de cada cifra, hasta llegar a uno. Mientras, en el máximo común divisor, solo se trabaja con los factores primos comunes a todas las cifras, por lo que no necesariamente se llega a uno. Bueno, fue un placer repasar con usted los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Le invito a seguir viendo más videos de Profi en Casa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!